Ya se han confirmado 160 casos de COVID-19 en la región de Los Lagos. De los casos, un 55% corresponden a hombres y un 45% a mujeres, con un rango de edad de casos entre 7 y 86 años, con una mediana de 41 años. Respecto a la comuna de residencia de los casos, actualmente la mayor concentración de estos es en la comuna de Osorno, con un 76%. Luego está Puerto Montt, con un 11%, y Calbuco, con un 4% de los casos totales. En cuanto a provincia, Osorno concentra el 79% de los casos. En este sentido, la Ceremis de Salud de la región de Los Lagos, Scarlet Mold, dio a conocer que actualmente el Hospital Base San José de Osorno cuenta actualmente con 12 ventiladores mecánicos. Con el fin de reforzar la unidad de cuidados intensivos, llegarían al principal centro médico de la provincia más maquinaria de este tipo, considerando que la ciudad de Osorno cuenta con el mayor número de casos en la región, ventiladores que estarían en la zona esta semana. Con esos cuatro, hoy día tienen 12 ventiladores, y van a llegar una remesa de 10, y lo más probable 7 más, para quedar con 25 cupos UCI adulto con ventilación mecánica invasiva. Esto obviamente va en paralelo a lo que está pasando en Yanquihue, y lo que está pasando en Chiloé, cada uno tiene proyectos asociados para fortalecer su red de unidades de cuidados intensivos. La autoridad regional calificó el comportamiento de la población Osornina como un desastre, al no acatar con la normativa impuesta, aprovechando la instancia también para reiterar el llamado a tomar conciencia. Yo puedo decir que veo un desastre en todo el comportamiento de la población. Hoy día el riesgo es enorme. Es el esfuerzo que están haciendo los equipos de salud, las fuerzas armadas para establecer puntos de control, para establecer cordones sanitarios, para hacer revisión, información permanente de lo que significan las cuarentenas, de lo que significa el riesgo de exposición. Es una lástima ver cómo la gente sale incluso a caminar con los niños. Es una lástima y espero no tener que estar después, en unas semanas más, viendo cuando tengamos un establecimiento de salud absolutamente colapsado, donde haya que enfrentarse a decisiones tan dramáticas como qué hacer con un paciente que no tiene cupo o fallecidos, y fallecidos cercanos a nuestra familia. Scarlett Mould expuso que se espera el pic de los casos en dos semanas más. Además, actualmente en Osorno hay cinco pacientes en la unidad de control intensivo, cuatro en el hospital base y uno en la clínica alemana. De estos, cuatro se mantienen con ventilación mecánica. Además, durante la jornada se avisó de dos nuevos casos particulares no registrados, el primero de ellos de una persona de la comuna de Burranque, noticia confirmada por el alcalde de la zona, y otra de una familia compuesta por tres personas que ingresó a la ciudad por un punto de control, siendo estos derivados al hospital de Osorno.